Un médico que podía hacerme esa operación, me trasladó yo a mi médico que tenía en Santa Cruz, el mismo que me hace los exámenes y confirma que son cataratas y estaba hemorrágico. Y antes de la operación, minutos antes, se dan cuenta que no había sido catarata, sino que además era el desprendimiento de retina. O sea, era un desprendimiento de retina. ¿Alguien lo golpeó? No, yo estaba caminando en la calle y me golpeó con esos sujetadores de los postes de Cotel. Exactamente era de Cotel, discúlpeme que los de Cotel ya están en la canción. Pero esos sujetadores de alambre alguna vez han debido ver ustedes que tenían un tubo de protección, incluso de plástico. Pero lamentablemente con el alambre que no me había golpeado no tenía protección. Uno en la noche no ha podido ver el alambre y me golpeó. Por eso le decía que parecía insignificante. Un golpe relativamente no tan fuerte ni tan débil porque ha llegado a romper un bracito de mis lentes. Entonces, imagínese, al ver esta situación de que solo eran unas cataratas, uno no se... Es muy destacable, quiero decir, todo lo que ustedes han hecho con sus vidas, porque son un ejemplo para cada uno de los bolivianos. A pesar de que han tenido momentos de debilidad, como decía Cristian, de querer quitarse la vida. Lo importante es que están aquí para contarnos esta su experiencia en esta semana tan especial. Patricia, usted ha formado un hogar, es casada, ¿cuántos hijos tiene? Sí, bueno, yo he desarrollado mi vida, se puede decir, hasta los 40 años, casi normal, ¿no? Tenía cierta deficiencia siempre en la visión porque usted sabe que el glaucoma va disminuyendo el campo visual. O sea, una persona con glaucoma no tiene los 180 grados de visión que tiene cualquier persona normal. Entonces, sí tenía alguna dificultad. Me casé yo a mis 24 años y tengo dos hijos. La vida y Dios me ha regalado una hija que es realmente una compañía y es muy buena hija. Y mi segundo hijo, también Dios me ha dado el regalo de darme un niño especial. Tengo un hijo con síndrome de Down, que él actualmente es mi guía y mi lazarillo y mi compañía también. Entonces, bueno, he desarrollado mi vida, como le digo, casi normal, pero lamentablemente me he separado. Yo estoy actualmente separada y... ¿Saca adelante sola a sus hijos? Sí, sí. Bueno, felizmente mi hija mayor está casada ya, entonces yo tengo que velar por mi hijo, el menor. Y, bueno, yo hago trabajos de macramé, tejo y también hemos formado una pequeña empresa de tarjetas. Hacemos tarjetas con adornos de perlas. Nosotros las tejemos y vendemos esas tarjetas en Navidad y el Día de la Madre. Ahora, Cristian, ¿cómo llega al instituto? A este instituto tan importante como es el de Boliviano de la Ceguera. Y yo no sé si Cristian es casado, aunque sí estoy viendo por ahí un anillo. Y si tiene hijos, a ver, cuéntenos. No, primero no soy casado. Son hijos de familiares. Simplemente. Correcto. Bueno, en cuanto a cómo yo he llegado al IBC, bueno, luego de algunos años de que ya yo era persona ciega, porque uno a veces se imagina que una persona ciega es aquel que no ve absolutamente nada, ¿no es cierto? Pero al amparo de la normativa, persona ciega es aquella que tiene una visión, un campo visual y una agudeza visual del 20 sobre 200. Que, bueno, obviamente esos son términos médicos. Pero yo, ya, posiblemente a los 17 años ya era persona ciega, de baja visión. Podía ver algo, pero ya al amparo de la ley era persona ciega. Entonces, luego de algunos años de no conocer que existía el Instituto Boliviano de la Ceguera, por referencias de un amigo de mis padres, el señor Walter Lartiega, quien les informa, quien es persona ciega también, les informa a mis padres que existe esta institución que trabaja para las personas ciegas, donde podemos acudir a habilitarnos, rehabilitarnos, capacitarnos y posteriormente incluirnos nuevamente en la sociedad. Ahora, Edwin, no es fácil el trabajo que ustedes llevan adelante como directores. Por ejemplo, usted es director, decíamos, del Instituto Departamental de la Ceguera. La paciencia es fundamental. Hay niños, hay personas adultas. ¿Cuánta gente tiene usted actualmente a cargo, a su cargo? En el Departamento de la Paz son 1.059 personas. Esto estamos hablando de un porcentaje de un 65% que están en provincias y un 35% que están en la ciudad de la Paz. El trabajo definitivamente es un poquito complejo de poder satisfacer todas las necesidades de nuestros afiliados, pero el hecho de haber pasado por las circunstancias que los nuevos afiliados o los afiliados pasan, hacen que nosotros no tengamos esa situación de tener paciencia, sino más utilizamos la empatía en este caso. Entonces, eso hace que podamos nosotros encarar esta situación para mejorar la condición de las personas ciegas. Claro que sí. Bueno, y Patricia, las autoridades deberían ponerse la mano al pecho, sobre todo en esta Semana de la Ceguera, lógicamente siempre lo decimos, todo el año, pero en esta Semana de la Ceguera, ¿cuáles son las deficiencias más grandes que existen en su sector? ¿Qué quisiera decirle a las autoridades? Bueno, realmente deberían acordarse todo el año, como bien dice, ¿no? Pero en esta Semana, o sea, si realmente las autoridades nos prestan un poquito de atención, pues lo que más necesitamos para comenzar, si ustedes se acercan al Instituto de la Ceguera, pues es un edificio realmente muy deteriorado, con gradas, tenemos muchas deficiencias en nuestra entidad que nos cobija. Y hay muchos compañeros que salimos del hogar porque tenemos el rechazo de la familia. Muchas veces la familia no acepta a una persona ciega porque nos margina. Ha ocurrido eso de que desde que yo he perdido la vista, por ejemplo, ya nunca más he tenido invitaciones a acontecimientos familiares. Y a veces su propia familia, ¿siente usted que su propia familia la discrimina? Sí, sí, yo siento eso, ¿no? Siento de que la familia como que tiene vergüenza de que uno camine con el bastón. Entonces nos cobijamos en la casa que es del Instituto de la Ceguera, y bueno, pero lamentablemente ahí tenemos tanta deficiencia, o sea, la infraestructura está realmente deteriorada por el tiempo, los años, ¿no? Entonces que tal vez las autoridades se puedan poner un poquito la mano al pecho y ver de que cuantas cosas se necesitan. Y también, tal vez un poquito abordar el tema del trabajo. Las fuentes laborales para las personas ciegas son realmente muy limitadas, ¿no? Y sobre todo para las mujeres. Yo pienso que tal vez un hombre puede hacer el trabajo un poco más, tener un poco más de acceso a un trabajo, pero para las mujeres, y peor, si ya hemos pasado los 40 años, es mucho más difícil. ¿Y cómo es un día suyo, Patricia? Ya nos decía que tiene un hijo con una discapacidad. ¿A qué hora se levanta? ¿Cómo hace? Bueno, yo tengo una vida bastante activa. Actualmente estoy estudiando en la Academia Nacional de Bellas Artes. Voy a salir en técnico medio de cerámica. Entonces, he tenido la suerte también de que mi hijo pasa conmigo. Entonces, nos levantamos bastante temprano, porque yo vivo en Ciudad Satélite. ¿Y de qué vive usted? ¿Quién la ayuda económicamente? Bueno, gracias a Dios, tengo un hermano mayor, y tengo a mis padres vivos, a los dos, y mi hermano es el que mantiene la casa. Él es el papá, en realidad, ahora de la casa, y él es el que mantiene la casa. Entonces, pero yo tampoco puedo ser una carga para mi familia, ¿no? Entonces, es por eso que yo trato de buscarme algunos trabajos, como le decía, de tejidos, de hacer carteras en macramé, de hacer mis tarjetas, y, bueno, palear un poquito mi economía. Bueno, y Cristian, ¿con qué presupuesto cuenta actualmente el Instituto Boliviano de la Freguera? ¿Es suficiente? Bueno, el presupuesto con el que contamos definitivamente es insuficiente. Tenemos varias falencias en la institución. Uno de ellos es el presupuesto, otro la falta de ítems o de personal, y los sueldos, que son muy bajos. Creo que esos son los tres aspectos fundamentales que no permiten que nuestra institución pueda mejorar. Disculpe, Cristian, ¿cuánto gana usted? Bueno, yo como director nacional, como director general ejecutivo, gano 3.000 bolivianos, que es el sueldo más alto en el IBC. Muy bien. Edwin, ¿no es solo supervivencia lo que se aprende en el Instituto Departamental o Nacional de la Ceguera? Ella también aprende, decía Patricia, macramé, tejidos, en fin. ¿Hay otras actividades que ustedes llevan a cabo? Sí. La importancia de este instituto basa principalmente en sus facultades y atribuciones que le brinda la ley. Para empezar, la habilitación para los niños o personas que no hayan conocido la vida cotidiana de las personas que requieren rehabilitación, que han tenido una experiencia ya en su vida de personas, y la capacitación. Entonces, en base a eso, lo primero que la institución brinda es el servicio de habilitación y rehabilitación, para que la persona pueda adquirir los conocimientos técnicos básicos para buscar su autonomía personal, movilización, independencia personal, para que pueda, por lo menos, realizar sus actividades de forma individual, sin recibir mucho el apoyo de los que le pueden acompañar en el caso de las familias. Claro. Y un tercer punto especial es la capacitación. Si bien una persona puede estar bien rehabilitada, ¿qué más? ¿A dónde más apunta esa persona? La institución está obligada a poderle brindar el servicio de capacitación. Ahora, en este tiempo, la tecnología nos está dando una mano realmente grande. Ya el acceso a la información ya se está haciendo más apertura para nuestro sector, porque ya hay programas, inclusive lectores de pantalla, que hacen que la información pueda llegar a nuestros compañeros ciegos, y puedan encarar ya carreras ya universitarias. Y esa es otra pregunta importante que quiero hacerles. ¿Ustedes los ayudan luego, que han aprendido lo que deben en el instituto, a conseguir trabajos? Miren, las políticas de la institución definitivamente no estaban encaradas a ese nivel. Recién desde que Talóez Cristian ha tomado la dirección del instituto, se están queriendo transformar las políticas institucionales. Miren, no se olvide de que la ley del 22 de enero de 1957 crea al IBC. Por lo tanto, los resultados no están acordes a la antigüedad de institución que tiene. Entonces, ser nosotros personas nuevas en la ceguera, hemos visto por coincidente que la transformación de nuestra institución tiene que basar fundamentalmente en la capacitación y estar dejando de lado el asistencialismo con el cual nos hemos manejado tanto tiempo. No es fácil, no es fácil, pero hay que encararlo. Hay que encararlo para que podamos nosotros mostrar a la población que los ciegos también podemos, solamente no somos ciegos, solamente no vemos, nada más. Entonces... Hay preguntas de la gente, dice, ¿qué diferencia existe entre las personas que nacieron ciegas y las que se volvieron ciegas en su proceso de desarrollarse en la vida? Alberto de Oruro pregunta a cualquiera de los tres, no sé quién puede responder. Cristian, por favor. Cada situación es diferente, cada situación es particular. Y entre las personas que nacen con esta discapacidad, con la ceguera, y las personas que de algún modo la adquirimos, hay una diferencia, primero, en cuanto a cómo encaran la vida. Definitivamente aquella persona que pierde la vista, pues es un trauma bastante fuerte.